¡Suscríbete al canal! En este momento vamos a cruzar esta vena y vamos a ver cómo está la primera cascada allí. ¡Probando! Ahora va a llegar al primer rampe, la primera cascada, empate y remonta. Y no lo tenemos claro porque no sabemos cómo está el caudal. Vamos a bajar la primera porque el próximo peligro que tenemos es salir al contra. La ayuda al contra es la siguiente madera. Como no la conocemos a la puerta que tenga, vamos a ver si no remontaremos. Y remontaremos la puerta a la puerta. ¡Venga! Bueno, estamos ya en la cascada a la contra aquí detrás. Y hemos decidido abandonar porque tenemos bastante material para equipar. Y bueno, más para escudir siempre el otro día que no arriesgar demasiado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un saludo... ¡Y para hoy que viene! ¡Hamos visto que con 6,20 no se pudo hacer todavía! ¡Habrá que esperar unas semanitas! ¡Habrá que bajar a 4,5 o 5! ¡Pues nada, otracera! ¡Venga, para casa! Gracias.